El ha vencido a Ares, el dios de la guerra. Aposición en el cielo. Incluso a Zeus en el Olimpo. Incluso ha vencido a personajes de otros videojuegos... Mortal Kombat, Soul Carnivore... Y ya... Pero ahora... ¿Qué sigue para Kratos? Kratos en Mario Kart. Nos encontramos en la quinta carrera anual de Mushroom Kingdom. Kratos, el dios de la guerra, se encuentra en primer lugar. Tal vez estemos en presencia de un nuevo campeón, ¿no lo crees Tom? Así es John, esta carrera es muy emocionante. ¿Eh? ¡Chinga tu madre! ¡Mario! ¡I will kill you! ¡Papo mío! Estamos en la última vuelta y tal parece que ya tenemos un nuevo campeón. ¡Muy cierto John! Sin duda Kratos es un excelente corredor. Eh... John... No sé cómo decirte esto, pero... Dormí con tu esposa. ¿Qué? Sabía que harías una cena. ¿De qué chingados estás hablando? ¡Chinga! ¡Úah! 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 Gracias por ver el video.